Si llegan los tiras de corro, ando en la guerra desde morro De peri a peri, de polo a polo, voy marcando, voy pintando en la avenida Pregunta, en los audífonos suena la de la historia del Grab Recorriendo la ciudad, como iré aquí, voy tirando bombas Los puercos tirando ronda, trucha, más vale que te escondas Somos Ilegal Forever, en nombre de mi crew levanto